Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que nunca encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste Y no te sorprendas Y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo, que tú para eso Tienes experiencia Pintamos tus oídos con todo el color Pride Radio La Radio Diversa Hay varias, al parecer hay esta Pimpinela y esta Jennifer López Los que les haya gustado También hay una de María José con Brian Amadeus Pero a mí la verdad la escuché y no me gustó Ellos no son vedettes No, claro que no Y vamos a presentarles a alguien muy, muy importante Ah, no, ya me estoy brincando No, te me adelantes Porque todavía no llega, todavía tiene un poquito de tierrita Es sorpresa Es sorpresa, la estamos desempolvando Vámonos a la sección de Véndete Mana Véndete Pues en la sección predilecta Público, gracias Muchas gracias Me siento honrado Es el público En Véndete Mana Véndete Tenemos el día de hoy Al equipo de voleibol Camaleones Camaleones Este equipo de voleibol Juega o hace sus actividades En el deportivo saliendo del metro velódromo Los días domingos En horarios de once a tres de la tarde Ellos nos dicen que están buscando Participantes para que puedan unirse A este equipo de voleibol El cual no es necesario que sepan jugar Pues ya que la intención es que vayan a aprender Y no hay que llevar más que pues las ganas Y su ropa deportiva Bien entallada, rosa Sus calentadores Y su ropa bimónica Y que sean puntuales Porque ya sabes Cómo es la gente Y que obviamente pues que les late el voleibol Y que sean muy constantes Los requisitos son para mayores de dieciocho años Y si gustan más información Tienen su página de Facebook Que es Camaleones LGBT O con Andrés Torres González Al teléfono Apúntenlo bien 55-44-99-48-54 Se los repito 55-44-99-48-54 Y en el segundo Véndete Mana Véndete Tenemos el fin de semana Acapulco 2.6 Hoy aquí queremos hacer una mención Honorífica Honorífica y especial Porque tenemos el gusto de que El promotor de este servicio Es uno de nuestros amigos Y ya tenemos el gusto de haber participado En dos de sus excursiones La verdad es que están bastante padres Son muy divertidas Puedes conocer muchísima gente Y la verdad para mí este viaje Fue muchísimo muy especial Porque en uno de esos viajes Conocí a mis hermanas Garnashian Con las que estoy aquí transmitiendo Y a David también lo conocimos ahí A David Mendes Andaba de cochina ahí en las piedras de Acapulco Pero pues bueno Nosotros juramos que no decimos nada Esto se queda entre nosotros y el chat Y pues obviamente la salida de este excelente viaje Será el 25, 26 y 27 de noviembre Así que todavía tienen tiempo Para que hagan sus maletas Bien barato Bien barato Esto va a ser en el Hotel Romano Palace Y nada más cruzando Bajas del hotelito Cruzas y ya está una playa bien bonita Con harto ambiente Harto color Y las piedritas ahí a un ladito Playa Condesa Donde te dan masaje Con final feliz Y con encía Se pueden comunicar con Eduardo Rangel O Miguel Sánchez Alias Lutor Al teléfono Vamos a darles el teléfono Para que los puedan estoquear Mandarles fotos Whatsapp Y los molesten Al 5532 6042 48 O al 5534 91 1472 Si alguno de las dos Vendete mana Vendete Es de su interés Y no alcanzaron Escuchar Pues Que pena Lo siento mucho Y pues Nos solicitan la información Por Whatsapp Y de ahí Tenemos secretarias Que las van a estar atendiendo En un horario De 9 a 6 de la tarde Por favor Muy godín Muy godines El miércoles hasta las 5 Porque se largan al concierto Exactamente Por favor No molesten después de esa hora Y que más tenemos El día de hoy Ya tenemos a nuestra invitada Ya tenemos a la invitada especial La vez pasada En nuestro programa de apertura No pudo venir Porque no conseguimos Los permisos del Panteón Para desenterrarla Pero esta semana Nos pusimos Bien pilas Y El día de hoy Estrenamos una sección Que a mí me va a encantar Son Los horóscopos Y Cada semana Bueno Cada vez que tengamos esta sección Va a haber un invitado especial Que nos va a ayudar A Leer Y a Darnos Los horóscopos Proporcionados Obviamente Por Mamá Iné Ok Mamá Iné Descansó El día de hoy Porque pues obviamente Ella es grande Y tiene un puesto de quesadillas Al cual tiene que atender Y le duele su varice Y le duele la varice Pero tenemos el día de hoy Pues El día de hoy Tenemos una invitada Que por ahí se escucha Una canción A ver si ustedes Como que la reconocen Y se da una idea De quien nos acompaña Esta noche Caminando Aplausos Que el público Le dé aplausos A nuestra invitada De aquella noche María 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 Pásale por favor Alguien que le tome el brazo A María Porque Tizoc No se nos vaya A desbaratar ¿Dónde estás? Tizoc Te dije que me agarraras Indio Indio Que gusto Tenerla El día de hoy Aquí María Hola ¿Cómo estás? Muy bien María ¿Qué dice el frío? Bueno usted ya está más fría Que nada Pero ¿Qué dice el frío De estos De esta ciudad El día de hoy? Usted que vino Del más allá Para venirse al más acá Pues la verdad El frío me la pela ¿Qué te puedo decir? Pues ¿Qué más me puede decir? Yo vengo de Acapulco Con mi flaco de oro ¿Usted no va a ir Al evento De Acapulco 2.0 Con Luthor Y Nuestro otro Amigo Eduardo? No la verdad Es que yo no me junto Con gatas Qué bárbaro Bueno tengo un gato Aquí conmigo Que se llama Tizoc Pero Pues nada Solo me ayuda Con los placeres carnales Como que se le escucha Que le duele un poquito La garganta Todavía me duele Todavía me duele Es que Tizoc Calza grande ¿Es chacal? Es chacal De hecho es el padre De los chacales El chacal autóctono El chacal de raíz Lo van a canonizar Ya sabías Pues yo no creo que no Pero Qué buena noticia Qué buena noticia Y vamos a lo que Para que se encomienden Pues a lo que nos interesa No a mí no me callas gato A ver No quiera que le hable a seguridad Porque si no Bueno está bien Además yo soy un ser del más para allá Entonces Me la pelan Mejor díganos los otros Díganme su Cuál A través de Ustedes tienen aquí Un chat Sí En el chat Tenemos Tizoc Pon el chat Harto público Y pues en el chat Díganos su horóscopo Aquí Para que Nuestra Invitadasa Les pueda decir Apúrense gatos Su información Rápido Porque no la soportamos Yo soy una diva A mí no me pueden hacer esperar Gatos Oiga y sabe por qué A ver tú Tú El que le está moviendo al sonido ¿Qué signo eres? Yo soy Virgo Ay juras culera Virgo Voy a invocar a los seres del más para allá Virgo No te encuentro ¿Dónde estás Virgo? Ya te encontré Como su programa mucho Virgo Aprende a actuar más con la cabeza Y no tanto con el corazón Aprende a ser más frío Porque eres muy cachomba Y no expongas tus sentimientos tan rápido O puedes salir dañado Te pueden frenzonear gata A mí me frenzoneó Tizoc Me dijo que Era más bonita que sus ojos Pero pues sus ojos me vieron Algo así dice el indio desgraciado Maldito Tizoc Pues Jazz Brizuelas nos dice que ella es Sagitario Sagitario ¿Y a mí qué me importa? Ah Que le diga su horóscopo Por favor A eso vino Ah Pues A ver Sagitario Podrías contraer una infección estos días Cuídate mucho en la relación íntima Gata Y en cuestiones de gripas No guardes rencores por personas que Pues Te frenzonearon Porque Eso te pasa por no bañarte en dos días Con el pretexto del frío Recuerda que Pues por algo pasa las cosas Y pronto encontrarás A un buen chacal Como yo con Tizac Tizac Zaz Mi jazz Brizuela Toma los consejos de la doña Y Luigi Luigi nos dice que él es Géminis Y A ver Luigi Quiero ver su foto Ah Es la pasiva esta Que nos estaba escribiendo De San Luis ¿Alguna vez fui allá A grabar la generala? Claro que la vieron Eso fue en Tequisquiapan Ah Es que está ya usted muy mal Siga con los horóscopos Está senil Está senil Siga con los horóscopos Es que sabes Comí mucho queso de tuna Tizac Déjame ahí Que no me he depilado No pues ya después de tantos años Ya me imagino que ahí está Bien tupido Tú no me estés bufando gata Bueno ¿Qué signo es esta gata? Géminis Horda Géminis Géminis Te vienen posibilidades Deliguezano Y recibir un mensaje O una llamada De una persona Muy querida Te va a ser el día gata Recuerda de dónde vienes Y hacia dónde vas Vienes de Iztapalapa No te dejes de influenciar Por gente tonta Que solo quiere Afectar tu existencia Y arruinar tus planes Varios amores del pasado Estarán presentes en estos días Así es que No te hagas la rejega Quítate el calzón de castidad Y pues nada Luigi Ya tienes tu consejo De parte de la doña Que sabe mucho De quitarse los calzones Llegó lejos Llegó lejos Y pues tenemos A tres chicas hermosas Que es Betsy Elizabeth Sosa Y Vanessa Fergan Pisis ya lo dije Son sordas ¿Qué les pasa? Pisis no lo ha dicho Lo acabo de decir Fue Géminis Bueno no me importa No voy a decir Pisis Como ves Mejor digo Aries Aquí ustedes no me van a mandar Gatos Aries Acuérdate De Acapulco María bonita No les gusta la canción Que me hizo el flaco Claro que no El flaco El flaco Lo único que le hizo Fue el hoyo más grande Pero lo que tenía De flaco Era lo que tenía Para